¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las grandes bibliotecas que distinguían a las grandes universidades, Harvard, Oxford, Rockefeller, etc., etc., hoy en día están en el aire. Y si nuestros niños pueden tener acceso a ellos a la par que la comunicación, la información de lo que está aconteciendo a nivel del mundo, eso es una fantasía.